Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. La puntería es crucial para las peleas en el campo de batalla, aún más importante de lo que te imaginas crack. Como siempre he mencionado, hay una variedad de otras acciones igualmente importantes. Pero lo fundamental para mejorar y conseguir un buen número de bajas, es tener una puntería precisa. En muchas ocasiones me he encontrado con jugadores que se mueven demasiado rápido, pero al final no logran causarme daño. Esto demuestra que la puntería es una habilidad que muchos no poseen. Saber jalar el gatillo no garantiza que serás el vencedor en todo momento. Un punto clave para lograr una mayor precisión, es aprender a controlar la vibración generada por el arma al disparar proyectiles. Por tanto, hoy te enseñaré cómo mejorar tu puntería, y también te explicaré algunas configuraciones que son parte de la puntería. La primera configuración que debes activar, es sincronizar CB para hacer zoom con la mira. Al activar esta opción, evitarás que al momento de apuntar con el arma, tengas acercamiento en la cámara, o ya no se verá el zoom que hace el arma al momento de apuntar. Esta es la diferencia. Si te preguntas qué tiene que ver esto con la puntería, al activar esta opción, podremos controlar mucho mejor el arma. Además, la vibración que genera el arma al disparar, se podrá dominar con más facilidad, logrando obtener más precisión. La diferencia de tenerlo desactivado, es que al momento de apuntar, la cámara hace un zoom demasiado alto, acercando el objetivo, y eso hace que el retroceso del arma se note demasiado. No, esta opción no quita el retroceso al arma, simplemente te permite controlarla mucho mejor. Segunda configuración, botón de disparo derecho para una perspectiva fija. Si juegas a cuatro dedos, controlas el disparo y la cámara con diferentes dedos, te recomiendo activar esta opción, porque si lo desactivas, podrás girar la cámara con el botón donde presionas para disparar, y eso no es nada favorable. En mi caso, yo controlo la cámara y puntería con el dedo pulgar. Y si desactivo esa opción, podré girar la cámara con el mismo botón de disparo, y eso me daría problemas al apuntar. Me desviaría la mira, y me haría perder precisión al momento de atacar. Por si llego a deslizar el dedo en el botón de disparo por error. Mi recomendación, es que si controlas la cámara y el disparo con diferentes dedos, te recomiendo activar esta opción. El botón de apuntar con la mira para rotación, este es para disparo de cadera, tiene la misma función que la opción que acabo de mencionar. Si activas esta opción, podrás mover la cámara con el mismo botón de disparo, así que te recomiendo desactivarlo, para que así puedas obtener más precisión. Después de haber activado y desactivado estas configuraciones, debes meterte al campo de práctica. Antes de comenzar a practicar, debes desactivar una opción muy importante, que es el ayuda al apuntar, y después comienza a practicar. Haz todo tipo de movimiento. Dispara de lejos y de cerca, e entrena de 10 a 15 minutos. Después de haber practicado, activa nuevamente el ayuda al apuntar, para ingresar al campo de batalla, y verás una mejora en tu puntería. El primer techo está venido. Get the dog tags to help them return to the battle. El safe zone has collapsed. Get the dog tags. ¡Suscríbete! 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 ¡Get the dog tags and help to return to battle! ¡Get the dog tags! ¡The revived flight will arrive in one minute! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!